La MLS comenzó su temporada 2024 y evidentemente uno de los equipos que tendrá los reflectores será el Inter Miami, por tener en sus filas no solamente a Messi sino también a jugadores como Luis Suárez, Sergio Busquets, entre otros. En la primera jornada del fútbol norteamericano el Inter Miami se enfrentó al LA Galaxy donde Messi se llevó la atención por su gol no solamente de último minuto sino también que significó el empate en el partido, también porque saltó a la cancha acompañado de Saint quien es hijo de Kim Kardashian y Kanye West, incluso el menor portaba unos tenis que su padre diseñó. Dicho momento fue presumido tanto por Kim como por Kim en sus redes sociales. Estaba viviendo el sueño absoluto, escribió la influencer en la publicación. Aunque haya sido por unos minutos, Saint vivió un momento inolvidable y que incluso quedó marcado en las redes sociales de Messi quien subió la foto a sus redes sociales luego de haber jugado este partido.